Quiero que me ciegue el sol, quiero ser un corazón que la ataco más fuerte Quiero ser en ti el amor que levante la pasión y rompa las fronteras Corazón, maldito corazón, ¿qué estás haciendo siempre? Las lágrimas se empapan una carta irreal, texto que te escribo estando cerca al final Partes con el viento a un lejano lugar, yo no voy contigo Que va Coca-Cola, sea un buen consumidor, no envejezcas sola, cómprese un televisor No sabré seguir Lucía, si la luna me abandona en la oscuridad De la mano ando sin soltarte, por temor a que no quieras nada más De la mano solo por llevarte hasta donde te deseas La, 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 la Creo que por mucho que yo escriba, no dejo a describirte Pero por mucho que yo diga, no sé cómo decirte Pero por mucho que yo diga y pache realmente y para siempre Y serás más que dudas mías, seré un tiempo con suerte Y aunque el mundo me lo impida, yo que acabes por odiarme Antes de perder la vida, yo no quiero recordarte Que por mí no tienes que descansarte En nuestro parque, esa flor viene a buscar La humanidad se... el hombre quiero ser un miembro no prefiero ser un miembro quiero ser un miembro quiero beber al donde mandar no pretengo ser igual que tu me mato y reto y reto no necesitar Déjame en paz, así que más te da lo que yo haga Solo te dedicas a encorrar y al final haré lo que me dé la gana No hace mucho tiempo, un par de años, quizá un poco más Los libros me aburrían y en el cole me echaban de más En los partidos del recreo vergüenza daba verme jugar Me requisaban los tebeos que yo mismo empecé a dibujar